Hacía tiempo que quería probar este arma porque no parabais de dejármelo en los comentarios chicos La cuckoo 9 señores Que te meto, te meto ahí Ay que bueno tío, es que suena Es que suena tan rico longa tío Espera, espera Es que va a ser el timing ¿vale? Porque voy a hacer así Voy a hacer así Y es que va a ser el timing mío ¿sabes? Mira ese con la cuckoo 9 también ¿sabes? Se cree que... Se cree que la cuckoo 9 es buena ¿sabes? El pobre tío Uh, ¿con qué me has reventado? Claro la ICR que eso no se mueve nada Eso no se mueve nada y ahora tengo que correr 200 kilómetros para llegar otra vez ¿no? Y si los pillo por detrás ¿qué pasa? ¿Loco? O sea, si hago una pillada trasera Por aquí es donde me han matado Venga ¡Déjame! Claro, eh... Claro Claro, claro Pues nada, nos quedamos por aquí ¿no? Asómate Estaba recargando tío Estaba recargando No se nos puede ir a este punto Si se nos va a este punto Se nos va a la partida ya literal ¿eh? O sea, no podemos No podemos permitirlo ¡Sí que es verdad! ¡Sí que es verdad! Ha reventado con la cucu también Tío, el chaval ¿sabes? No me jodas tío Que mierda de vida tío Este es el de la cucu tío No es más que lo estamos frenando ahí un poquito ¡Hostia! Que no me ha visto el pobre A ver Esto por aquí Ok ¿Vienen por aquí? Vale Tío Esto por ahí Cuidado Vamos a jugar por el otro lado ¿Vale? Por aquí Vale Esto por aquí Recargamos Oh my god Con la MAC O sea, la ha tenido que manejar Increíble ¿eh? Porque es que no se le ha ido nada tío Es que no se le ha ido nada Vamos Vale, al menos hemos remontado la partidita Voy a coger por aquí Pero no nos podemos escantillar ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Buenísima Buenísima No sé por dónde pueden venir Creo que por ahí atrás ¿No? Vamos a tirar esto Ok, vienen por aquí Madre mía La que te has llevado Están por aquí Vienen por aquí Bueno Bueno Tenemos cubriendo Dos No, no, no Esto es un descaro Madre mía Tío Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Está en mi En mi top Está en mi top Está en mi top Esto No sé qué hacer Porque Sinceramente Parece que está todo Como controladito ¿No? Y yo ya parece ser Que controlo bien La cucu Así que nos venimos Por aquí Joder Vale Bien 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 Con esta ICR Que no se te va nada ¿Eh, amigo? No se te va nada Pero yo voy a hacer así Bam, bam Bye, bye Crackers Eso es quien lo está diciendo Eso es el equipo contrario El equipo contrario Estaba diciendo Bam, bam Bueno La verdad es que Ha sido top Ha sido muy top La partidita Vámonos Vámonos niños A muy buena partida más ¿Vale? Porque ha sido corta Voy a meter el agua Porque quiero Para refrescar un poquito Antes de reventar cabezas Aquí Perfecto Vámonos Por ahí A ver Asómate por la ventana Vale Te vas a asomar por ahí Creo No sé No sé Ni por dónde Te estaba escuchando Tío Me vinieron todos Es que es un mapa Tan grande Y que no me lo sé A perfección ¿Vale? Ya me lo estoy sabiendo más Porque evidentemente Está tocando más veces Gracias a lo que ha puesto Activision O sea Call of Duty De que ahora Iban a emparejarte Con los dos Con los mapas nuevos Bueno 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 Viene Claro Es tan grande Que parece Que estoy jugando Al Modern Warfare 2 Voy a dejar ese regalo Por ahí Y voy a coger Por aquí Ese estaba FK El pobre Voy a tirar esto Y voy a tirar esto Vale Tenemos gente aquí Casi que me la juego Bueno Me han matado uno Pero es que no vean Los camperitos O sea Los camperitos Hay que sacarlo De las cuevitas Hay que sacarlo De las cuevitas Los colegas Para que van a querer jugar ¿Sabes? Para que van a querer Ellos Jugar A algún juego A un juego Llamado Cod Y este chaval Está aquí como No sé Parece que estuviera AFK ¿Sabes? Parece que estamos jugando Aquí con Yo que sé A lo mejor Es que el duelo Por equipos No lo juega Mucha gente Puede ser Oh my god Coño Pero no son malos ¿Sabes? Simplemente Que hay que saber Moverse por el mapa Y cogerlos Por un lado Por otro Pero ya Es que llega un punto En que No ves gente O Matas a todo el mundo Y no No te concentras No te concentras Al cien por cien ¿Sabes? Porque como que lo ves Muy Como muy fácil Mira, mira, mira Porque me está disparando Este Me estaba disparando Ese Pero mira la precisión Que tiene Y eso era Largo alcance ¿Vale? Bueno, la sweet play Es un descaro Yo creo que es la mejor Arma de la temporada Ocho ¿Vale? La sweet play Pero Pero ya te digo Que Que es muy Es muy flipante La La largura La La largura ¿Vale? O sea Que Que La controlas bien La La sweet La sweet Perdón La cuckoo 9 Mis perdones Madre mía Tío Pero es que Son una mancha De campers Y yo soy malo Por no haber matado A ese tío O sea Es que Es una Una auténtica locura Pero claro Como van 42-25 Pues uno Va como Más Relajado ¿No? Uno Va como Más Relajadito A ver Podemos reventar A este ¿Vale? Ah Como juego De niño ¿Sabes? Este es el de antes Este es el de antes Y como que Quedan tres Y no sabe Una Quién reventar Aquí suele haber Alguien ¿No? ¿Están escondiditos Todos ¿O qué? Vamos aquí Dando Volteretas En el mapa Están todos Están todos Están todos Escondidos Tío Están todos Escondidos Están todos Escondiditos Tío Vámonos Vámonos Pajos Dos Vámonos Vámonos Tío Gracias por ver el video.